hola cómo están el día de hoy vamos a conocer las principales diferencias entre la camioneta jack t6 y la camioneta jack t8 lo curioso de estas camionetas es que en lo que va del 2022 son las camionetas más vendidas a nivel nacional en el ecuador así que no perdamos más tiempo y conozcamos las el día de hoy nos acompaña a kerly que nos va a explicar un poquito acerca de estas camionetas hola kerly cómo estás hola y bernardo que es un experto en el área automotriz que nos va a explicar las especificaciones técnicas como estas así que vamos ahí hace un excelente día hermoso día oye quiero que me cuentes un poquito sobre las diferencias de la jack t6 y la jack t8 bueno que le te cuento que hay algunas diferencias pero las más principales como tú puedes observar las que tenemos justamente en la parte de acá atrás tenemos una jack t8 en color rojo que es mucho más robusta que la jack t6 que tenemos en color blanco si tú te das cuenta es bastante la variedad de acuerdo a sus dimensiones aparte de eso contamos con neumáticos ring 17 para la t6 y ring 18 para la t8 disculpa el ring es el tamaño del neumático correcto así y aparte de eso te cuento que también tenemos distintas versiones en 4x2 y 4x4 versiones 4x2 y 4x4 en t6 y en t8 en t6 y en t8 para diésel y gasolina increíble bueno ahora nos encontramos en la jack t6 bernardo me puedes comentar sobre los beneficios de esta gran camioneta claro que sí kerly para mí es un gusto que estés aquí mira te cuento en realidad tiene mucha tecnología muchas prestaciones del vehículo hablemos un poquito del panel frontal tú vas a tener aquí un poquito más de información con respecto a la parte técnica tecnológica mecánica del vehículo es más te brinda esta información correspondiente de cómo está la presión de los neumáticos contamos con una pantalla pantalla touch de 7 pulgadas con conexiones para cualquier plataforma celular wow increíble o sea si yo estoy con mi celular me conecto con facilidad totalmente fácil porque es parte de la tecnología que te brinda a ti la marca jack increíble bueno bernie cuéntame un poquito cuál es el principal uso de la t8 bueno te cuento que en realidad la t8 es multifunción puede ser para uso familiar como para trabajo pesado ya que tienen varias versiones 4x2 y 4x4 perfecto y el motor es bueno es uno de los mejores motores a nivel mundial ya que la marca está muy reconocida por ser una marca exclusivamente para trabajo pesado increíble ya que es para trabajo pesado y bueno debe andar muy fuerte en realidad la camioneta con carga tiene una capacidad de carga de 1.1 toneladas perfecto y consume mucho para nada es una de las más económicas del mercado a comparación de la competencia y puedo yo hacer 4x4 pero por supuesto que sí y está totalmente diseñada para que tú le puedes poner todos los extras de 4x4 no 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 ¡Gracias!